Telenor presenta Saludos amigos televidentes y continuando con esta maravillosa producción que ha preparado esta empresa Telenor con motivo del 243 aniversario de San Francisco de Macorís vamos a conversar sobre lo que ha sido el desarrollo educativo de este municipio de San Francisco de Macorís y para ello nos acompaña una gran maestra catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la maestra Lucelene Plata Doña Luz, gracias por acompañarnos una vez más gracias porque constituye para mí un disfrute un saber que ustedes, esta empresa Telenor ha asumido el compromiso de fomentar los valores históricos mejorar todo el entorno en el aspecto cultural, en el aspecto humanístico Maestra, los más jóvenes quieren saber cómo ha sido el desarrollo educativo de San Francisco quieren saber cómo se dio el proceso de que hoy como municipio tenemos dos universidades la gente quiere saber cómo usted se formó, a qué escuela usted fue cuáles eran las escuelas que existían en su época, en sus inicios cómo fue todo ese proceso educativo de San Francisco ese desarrollo para llegar a lo que tenemos en el día de hoy y cuáles personalidades se destacan dentro de lo que ha sido ese proceso educativo aquí en San Francisco cuéntenos bien, fíjate que la educación no podemos verla como si fuese en el espacio hay que tomar en cuenta los aspectos geográficos, socioeconómicos todo lo que influye para que los hombres entiendo hombres, mujeres tú sabes que yo no soy muy feminista yo asumo lo que dice la lengua castellana o sea, hombre, el sentido, la humanidad para que la humanidad conozca el entorno y viva y se alimente del entorno espiritual y material o sea, la educación tiene un componente sociológico sumamente importante por lo tanto, yo no hago más que recordar esos primeros años de mi existencia que al nacer, porque mi padre era maestro nací en el Papayo en la localidad de Nagua hubo dos de mis hermanos o sea, nacimos allá y recuerdo esa escuelita de mi padre y las canciones y todo pero cuando ya vengo a San Francisco de Macorís que retornamos aquí ya estoy en una escuelita bellísima para mí que estaba en la calle El Carmen frente a lo que es hoy la funeraria Las Mercedes ahí estuve en el primer año y el segundo mi primera maestra Ramona Núñez de Paulino que de hecho era también mi tía y llegó a ser mi madre también porque me crié también básicamente en su casa entonces de la profesora china para que ustedes vean el perfil de cómo eran los maestros ella era maestra normal es decir que ella se graduó aquí en San Francisco de Macorís y siguiendo la pista entonces había aquí una escuela normal que estaba ubicada en la calle Papi Olivier con calle La Cruz que está ahí en ese edificio está el colegio San Miguel que era el de la maestra Tata Polanco y está también el San Agustín el noiturno que funciona en la tarde Maestra, ¿qué entenderíamos? yo pequeña como vivía ahí mismo tú sabes que mi casa estaba en La Sánchez con Papi Olivier yo recuerdo ya haber visto las normalistas es decir las maestras con su falda azul y su camisa blanca y su corbata negra lo recuerdo entonces ese edificio tenía una baranda muy hermosa y yo las veía cuando en horas de recreo estaban ahí ese edificio ahí estaba la escuela normal pasa ya a lo que es el liceo el Cilia Pepín ya con los cursos de bachillerato cuando construyeron el Cilia Pepín pero regresando a mi escuelita estaba la profesora Ramona Níñez de Paulino graduada como normalista aulas preciosísimas ellas mismas preparaban todo el material como también es ahora es ahora porque los cursos del nivel inicial uno va a las escuelas y a los centros educativos a los colegios cualquiera y hay una está todo tan bien puesto tan apropiado para la niñez pero ahora hay más recursos antes yo lo hacía haciendo arbolitos de palito le ponían los árboles le ponían los pajaritos en cartulina ponían las las aves los pajaritos y todo era un ambiente precioso además el método que era un método global como se dice con esos trazos tan perfectos del maestro de esa época en el segundo era mi profesora Esterbina una señora que amaba mucho el arte también la música y ya en el en el tercero cuando vamos para el tercero cuánto dolor cuántas lágrimas ahí lloramos mucho ¿por qué? porque nos iban a llevar nada menos que para la escuela padre brea lo que soy padre brea era la escuela costa rica es decir que el estado dominicano construyó la escuela padre brea y la Manuel María Castillo una escuela para las hembras y otra de los varones era el salvador la escuela el salvador los varones y la nuestra era la costa rica esa escuela cuando nos van a llevar para allá nosotros todas las muchachas estábamos llorando las niñas llorando que no nos decían que aquella escuela iba a ser más linda pero nosotros entendíamos que la linda era esa esa escuelita cuando llegamos al tercero ahí la profesora Ana Alvarado Ana Alvarado es una profesora que vivió en la calle La Cruz casi con milla excelente maestra que es justamente de la zona alta de la de la de la Guasuma su familia los Alvarado que fueron también los que aportaron el terreno para San Francisco de Macorís era extraordinaria maestra ya en el cuarto grado tenemos la profesora Minervino apellido Minervino excelente maestra y en el quinto grado la profesora Cuca Luna ella llama María Dolores se llamaba María Dolores doña Cuca Luna pero que la enseñanza en ese tiempo como era la insistencia en la ortografía en la caligrafía en la dicción al llegar al sexto grado son una cantidad de textos cartillas en la que tú encuentras todo lo relativo a las ciencias naturales por separado la geografía la historia y así podría decirte cuando llego al sexto grado todas estas otras maestras ya han fallecido tenemos la dicha que en el sexto grado la maestra aún vive la maestra Argentina Sánchez doña Tina doña Tina doña Tina que fue profesora de biología después en el liceo Ercilia Pepín y maestra de física una mujer amante de la naturaleza que tú la ves caminando en la ciudad y es organizando la plantita y tratando de que los ciudadanos pongan la basura en el en el zafacón cantaba bellísimo para esa época la construcción de ese plantel escolar disponía de un gimnasio enorme una piscina maravillosa fíjense cómo era esa escuela pero usted se refiere a la cosa rica en tiempo de Trujillo que es una de las todas la mano María Castillo actualmente sí entonces entre una y otra en ese espacio había esos talleres para jabalina para esto para lo otro y ella nos daba el deporte de esa manera yo recuerdo que el cuerpo de ella yo digo cómo sería ella se doblaba totalmente hacia atrás o sea y trataba de que nosotros lo hiciéramos vamos a lanzar las jabalinas vamos a lanzar las jabalinas la natación tú no encuentras eso ahora ¿verdad que no? no, claro que no o sea que eso era pero en la escuela de los varones que estábamos totalmente separados había unos talleres donde los muchachos trabajaban para hacer las correas para trabajar el cuero y hacer mucho trabajo con eso mientras nosotros nos íbamos a la escuela de economía doméstica donde nos enseñaban a preparar los alimentos y nos enseñaba también todo lo que era de pastelería de los dulces del tejido del bordado teníamos que hacer un dechado un dechado era una pieza en tela y uno ahí podía hacer un ojal poner el botón y hacer todos todos los tipos de 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 bordado algunos un poco un poco difíciles y entonces es adorable pensar como esas maestras de la economía doméstica tenían la paciencia para si el tejido te quedó mal desbarátalo otra vez comienza de nuevo entonces era una educación integral que no era solamente teoría sino también había que tener una formación en todo lo que es relativa al hogar al hogar y si vemos la ciudad de esa época tenemos la calle Salcedo podía ser la calle que se trazó para ese tiempo que yo lo recuerdo y que la calle principal para nosotros transitaría era Castillo para llegar a la escuela pero después toda esta área para acá era monte en ese territorio solo estaba el camino del tren que nosotros a través a la Gaspar Hernández tomábamos la calle de la Nino Oficé hoy Nino Oficé atravesábamos hasta llegar a donde están los bomberos ahora que era la estación pero ahí lo que había era mucha hierba de lado y lado y nosotros lo que hacíamos era que queríamos una travesura competir con el tren que ya viene el tren viene el tren nos vamos y hacíamos y cruzábamos un peligro enorme pero ustedes cruzaban de travesura nosotras el frente por los rieles las muchachas cruzábamos tú te puedes imaginar eso maestra como es una travesura increíble los muchachos son así es como en el séptimo grado en el séptimo grado la profesora Adalgisa Espai Adalgisa Espai increíble maestra nos daba las ciencias naturales con un libro enorme que era la ciencia la ciencia de Fesquet entonces esa señora explicaba el cuerpo humano de una manera con 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 todos los huesos con un esqueleto y esto y lo otro tomaba la cabeza y decía el hemoide el efemoide el frontal tal cosa el occipital bueno y que hicimos nosotros que a la hora de la salida en vez de venir como a veces veníamos por el lado del tren cogimos el cementerio llegamos al osario abrimos el osario y cogimos un palito y nada levantamos el cráneo no, no, ese tiene cabello oye que horrible eso y ya tú sabes pero lo hacían con un objetivo buscando conocimiento buscando conocimiento nos recreábamos y nos recreábamos entonces una primera hermana mía que también estábamos conmigo en el mismo curso cuando pasábamos por el parque estaban los muchachos por ejemplo los que eran mayores que nosotros medio enamorados y cosas y ella era era tremenda ella era una persona que ella misma se asumía que era Lola Flores y entonces se ponían sus adornos cantaba precioso y yo le decía como soy yo vámonos por este lado por el lado del parque hoy lo que es el parque hoy del parque Duarte no, ella decía no, espératelo es por aquí por el centro ¿para qué? para pasar donde estaban los muchachos y cuando llegaba allá al centro entonces hacía el zapateo como si fuera realmente Lola Flores era una cosa maravillosa hasta cierto punto porque eran travesuras pero eran cosas sanas y nos preocupábamos por cumplir también todo Maestra tenemos que irnos a una breve pausa pero cuando regresemos queremos que usted nos hable de cómo fue el momento en que San Francisco ya comenzó comenzó a abrirse con relación a lo que tiene que ver con la educación superior verdad el inicio del CURNE ya lo que tiene que ver con la universidad de Norte y cómo ha impactado esto al municipio por eso lo vamos a conversar luego de esta pausa no se vayan el inicio del CURNE no se vayan a la gente con la educación ya lo que tiene en fin la educación con la educación Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo conversatorio acerca de lo que ha sido el desarrollo educativo en San Francisco de Macorís. Maestra, ¿cuáles otros maestros de la época se destacaron que usted tenga en su memoria con quienes usted quizá tuvo la oportunidad de compartir y que pudieras hablarnos sobre ello en este momento? Sí, fíjate, volviendo a la escuela Manuel María Castillo, la padre hebrea, la escuela Costa Rica, tenía al profesor José Añil, era el único varón en la escuela como profesor de matemáticas. Pero así como te digo, la grandeza del profesor Añil, podríamos decirte también que concomitantemente con eso había muchos profesores que estaban también en la zona rural trabajando. Por ejemplo, el caso de mi padre, Julio Plata, que trabajaba en bandera, el profesor Vicente Aquilino Santos también era profesor, el profesor Espaillat, que vivía en la ingeniero Guzmán Arriba, cruzando a Cristino Seno, que era el padre de la maestra Valencia Espaillat, a la que yo me referí. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la comunidad de las Guaranas, la profesora Flérida, destacada educadora. Pero tenemos a Hernán Sánchez, que ustedes saben que muchas instituciones llevan ese nombre, fue excelente educador. Pensando en la geografía también, pero en 1962, yo llegué a la Cruz de Cenovil como sustituta, sustituyendo a la comadre Paula, y la comadre Paula, que iba por razones de embarazo. En el 1962, ahí estaba la profesora Paula, la profesora Queca, la profesora Esperanza y Claribel Torres, cuatro consagradas educadoras de la Cruz de Cenovil. Pero en la joya tenemos a doña Teresa Pantaleón, extraordinaria maestra, porque yo de ahí me pasaron a la joya, también seguía sustituyendo. Ahí dejé yo cuatro ahijados. Yo, o sea, estuve un año y cada profesora decía, usted va a ser la madrina, usted va a ser la madrina. Allá también con la profesora Teresa. Si uno nota en los maestros, el sector los maestros, ahí están esos nombres, los nombres de doña Teresa, los nombres de Julio Plata, los nombres del profesor Hernán Sánchez y de tantos y tantos educadores también que ya partieron. Es decir, que es, diríamos, algo sumamente interesante que nosotros nos dedicáramos a hacer un texto, a preparar un texto con la historia de esos grandes hombres, porque yo estoy aquí hablando, simplemente diciendo lo que mi mente, lo que recuerdo. Pero, ¿cuántos otros educadores? Allá, por ejemplo, en tu zona tenemos profesores valiosísimos. El profesor Rafael, no recuerdo el nombre ahora, los matrillé también de para allá. O sea, que en cada región, en cada espacio geográfico de la provincia, hay una cantera de grandes educadores. Pasamos, podríamos decir ahora, de las escuelas privadas, que eran escuelas de los años 50, la escuela de Marieta Viñas, que estaba cerca de lo que es hoy el Centro Médico Doctor Ovalle. Pero Don Fello Pimentel, que ustedes conocen como el director de la banda de música, su esposa era Doña Chea Llena de Pimentel. No puedo decir que Doña Chea era una maestra dulce. No, era una maestra sumamente rígida, exigente. Si uno no le escribía y le colocaba los números uno debajo del otro, que ella le pasaba la raya, te dejaba de castigo. Pero, a propósito de eso, ¿cómo era la forma de disciplinar a un estudiante en aquella época? Ah, con una regla, un palo. ¿Le daban con un palo? Por ejemplo, los jueves, porque esta es una escuela privada, pero fue que en vacaciones, yo no era muy buena en matemáticas. Entonces me mandaron a reforzar la matemática a Don Doña Chea Llena. Cuando yo llego ahí y encuentro a esta profesora, regordeta, tú sabes, cosa, pero con esa forma tan austera, entonces ella, tenía tú que sentarte totalmente en esa fila que ella la medía. Si las butacas no estaban, las sillitas, una sillita que había en orden, entonces tú te parabas la fila entera. Y nos volvía a poner la fila. Los jueves, ella preparaba una merienda especial, que tenía como unos fines como religiosos, ya decía, como de que aprendiéramos también a compartir. Ella iba guardando todo lo que era la nata de la leche, y entonces hacía esa mantequilla muy especial con pan. Entonces ella no daba ese pedacito de pan. Pero si al comerlo caía una migaja de ese pan al piso, entonces teníamos que quedarnos dos o tres horas en la tarde lavando la casa de ella. Era algo como una disciplina militar. Sí, pero ella era militar. Y ser de compañeritos también, que tenían que los padres comían quizás, tomaban más leche y comían poca comida, entonces le mandaban la comida a una chía llena, porque iba a hacer de cosas, de esas, de ese plato limpio. De ese plato limpio. Pero era, yo recuerdo los muchachos del doctor Rojas, un hermano de Fabio, estaba junto con nosotros en esa escuela privada. Y así había varios centros. La institución más vieja aquí, de educación, es el Colegio La Milagrosa, que cumplió 100 años, como 100 años cumplió a los bomberos. Y le sigue el Colegio La Altagracia, y el Liceo El Siria Pepín. Que yo pienso que el homenaje que hay que hacerle ahí a ese árbol tan hermoso, ¿verdad? Ese framboyán que hay ahí. Yo creo que es un framboyán. Entonces sería el Eugenio Cruz Almanza. En lo que es hoy el Eugenio Cruz Almanza. Exactamente. Un lado precioso. Que está ubicado en la calle Castillo, en San Francisco. En la calle Castillo. Entonces tenemos después que se fueron, la escuela se fue democratizando. En 1961, 62, comenzaron algunos centros privados. Por ejemplo, el centro privado, el colegio privado, después del Colegio La Altagracia, es el Colegio de Tata Polanco y Doña Nini, el San Miguel. Y después tenemos el colegio que hoy tiene el gran maestro Roberto Santos, que es el San Vicente. San Vicente. Ahí teníamos la profesora Agripina Paredes. Tenemos la profesora Tatika Hernández, que también trabajó ahí. Y de hecho, en una institución había dos monjas altagracianas que trabajaban también allá. Por eso se llamaba San Vicente, porque estaba auspiciado también por esos sacerdotes. Maestra, entonces, ¿cuándo se inicia aquí en San Francisco el proceso de educación superior? O sea, ¿cuándo se creó aquí la extensión de la UAS? ¿Cuándo se fundó la Universidad Nordestana? ¿Y qué impacto tuvo esto para el municipio? Sí, para llegar ahí, te voy a decir antes, que el del Liceo Ercidia Pepín, ya en el 64, se inicia el Liceo Noiturno, que era solo para personas que trabajaban en el día, el Liceo Noiturno, en el 64. En el 65, hay una, diríamos, una actitud muy por salir de la situación de esos gobiernos, de la época de Rick Cabral y, bueno. Entonces, de ese movimiento, diríamos nosotros, de protesta, de respaldo a la revolución, hay muchas inquietudes. Y San Francisco de Macorís, entonces, fue reuniendo esa energía para cuando vino esa propuesta de los centros universitarios, que se esperaba que fueran en La Vega, se reclamó que debía ser en San Francisco de Macorís. Y entonces, esos mismos sacerdotes, los Avera Aranda, participaron, las monjas participaron, recuerdo una cantidad de monjas. Y yo, que para esa época, estaba embarazada, estaba también en primera fila, en esa, y hubo también un grupo de estudiantes que fueron hechos prisioneros. Pero se reclamó de una manera enérgica hasta que se logró, en 1970 ya, la instalación del Centro Universitario Regional del Nordeste. Que estaba aquí, ¿verdad? En la calle Duarte, ¿verdad? En la calle Bonó, esquina Duarte. En la Bonó, esquina Duarte. Era un establecimiento de madera, ¿verdad? En la avenida Divertaci, un caserón grande de madera. ¿Qué impacto han tenido estas universidades en lo que ha sido el desarrollo de San Francisco? Bueno, muy determinante. Fíjate que el CURNE, todos los profesores a nivel secundario, eran maestros normales o simple bachilleres ilustrados. Un bachillere más o menos con un nivel de cultura. Y entonces, todos los profesores pasamos al centro universitario a ser un profesorado, no una licenciatura, que era como un nivel técnico. Todos nosotros fuimos profesores, profesorado en filosofía y letras, en ciencias naturales o en historia. ¿Por qué yo digo que fue tan determinante? Porque nosotros nos íbamos nutriendo, íbamos aprendiendo y al mismo tiempo íbamos transfiriendo lo que aprendíamos. Inmediatamente eso impactaba en la escuela, en los liceos. Entonces, podríamos decir que lo que nosotros somos hoy, hay que agradecerlo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con esa decisión de instalar aquí el centro universitario regional. Pero asimismo, venían de La Vega para acá, venían de Nagua y Samaná, algunos estudiantes también que compartían. De manera que era un asunto regional, de verdad que regional. Entonces, Jacobo Moquete, que fue su primer director, profesores extraordinarios en biología, en letras. De manera que el CURNE, hoy mismo la cantidad de profesionales que tenemos, ya no hay que verlo solo en el 73 cuando salió la primera cosecha de técnicos. Ya hay que verlo, que son profesionales que tú tienes en todas las áreas, médicos, abogados, biólogos. ¿Qué es eso? Es una riqueza espiritual, intelectual. Es la forma en que la región es un desarrollo en todos los órdenes. Podríamos decir también la cantidad de instituciones que hay en el área de la salud, en el área de los negocios, en toda esta competitividad. El agro fue el que se quedó un poco atrás, como que no tuvimos nosotros tanto poder, siendo eminentemente una región agrícola, que fue algo siempre que yo estuve reclamando también, que necesariamente hay que formar muchos técnicos en esas áreas. Fíjate que tú encuentras ahora que nosotros estamos exportando ajíes, tomates, guineo, muchos rubros, ya. Pero había que formar personal para eso, hasta para empacar, hasta para empacar, porque eso tiene todas sus normas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, con tanto arroz, tanto cacao y todo eso, no tengamos grandes científicos en esas áreas? Y dar el paso del agroindustria realmente a ya un proceso de industrialización. Ese es el paso que tenemos más de 20 años diciendo eso y predicándolo. Y en una ocasión en que el doctor Edmuldo y yo estuvimos en México, en un encuentro de estos académicos, describí la región ahí y solicité que esos expertos latinoamericanos vinieran aquí a formar, a ayudarnos a formar a esos técnicos para el paso, la transferencia necesaria que había que dar de lo agrícola a lo agroindustrial, a la industrialización. Correcto. Maestra, ya en la parte final de este conversatorio. Y no quiero dejar atrás la nordestana. No, claro. Porque también la otra fue mi alma madre donde me formé. Pero lo que me sirvió a mí de laboratorio después de haber estudiado educación superior fue la universidad nordestana. Cuando nosotros entramos en los años 80, ya ahí era decisión de dónde instalarla, dónde hacer la universidad. Se pensaba que donde estaba la zona franca, en esa zona, ahí o en los arroyos. Y fue muy certero eso porque nosotros tenemos ahí un campo realmente que es ejemplo del manejo de los recursos medioambientales. Correcto. Eso, y ya ven ustedes las instalaciones como han crecido. Y ya los estudiantes antes tenían que ir a Santo Domingo para estudiar. Ya no, ya prefieren quedarse aquí. Así es. Y trabajar aquí. Entonces, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, ahora mismo, sus riquezas no se pueden medir de cuánto es el producto interno bruto, de cuánto es esto ni cuánto es lo otro. Es la parte humana, la formación, la cantidad de hombres y mujeres que nosotros tenemos que son escritores, poetas, músicos, investigadores. Esto es un laboratorio. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado como que no sacamos a relucir, a poner en un primer plano todo lo que tenemos. Entonces, por lo tanto, yo hago esta propuesta a tantos académicos que hay aquí en la región, con tanta persona inteligente, a que tomemos este proyecto de saber nosotros dónde están nuestros recursos humanos, qué hacen, cuántas propuestas podrían surgir y hacer realmente un plan de desarrollo desde el punto de vista del crecimiento humano, del conocimiento. Un conocimiento que ahora es como muy... Es un gran conocimiento, pero es volátil en cuanto se transfiere rápidamente el conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que tomar como laboratorio a San Francisco de Macorís. Fíjate, cuando me preguntaste sobre los primeros maestros, yo te dije, bueno, el maestro Chucho, siempre está ese panteón ahí del maestro Chucho, que fue el primer maestro, pero hay que investigar más. ¿Quién era el maestro Chucho? ¿De dónde procede? ¿Sus familiares? ¿Cuántos más pudieron haber? Esa maestra, por ejemplo, que mencionaron tanto en Zenobí, la profesora mascota, que le decían de otra manera, o sea, buscar todos esos grandes personajes y recrear de nuevo la cultura. Estamos todavía reclamando la Escuela de Bellas Artes, no solamente como escuela, sino que sea una gran plaza de la cultura, donde se puedan los grandes escenarios, presentar las presentaciones artísticas. Y además, nosotros tenemos que, de una manera muy directa, cuidar la ciudad. Yo camino y hablo con la ciudad, porque a mí me gusta caminar a pie también. Camino y recreo la ciudad y pienso en lo que era, por ejemplo, la calle La Cruz cuando yo era pequeña. Y los grandes monumentos que se perdieron ahí, en la calle La Cruz, la calle El Carmen, que era el casco, como si dijéramos nuestro gasco, eso se perdió. Maestra, ya en la parte final de este conversatorio, ¿cuáles son los desafíos que tiene la educación aquí en San Francisco de Macorís? Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta que nosotros adecuemos la educación, podría decir, como dice un ciudadano, a los nuevos tiempos. La virtualidad, pero combinada, porque todo no puede ser tecnología. Por ejemplo, hoy mismo, en mi escuela, yo estuve dando una clase. Y cuando le digo a la niña, pues, escribe, dice, ya hay tanto tiempo sin escribir. O sea, ya ellos no están escribiendo, le da dificultad. Sí. Porque pasaron también más de un año con la virtualidad sin escribir. Correcto. Entonces, tenemos ahora mismo que hacer esa combinación entre la tecnología y la escritura. Fomentar la lectura. Fomentar la lectura. Porque a través de la lectura viene la riqueza lexical. Ese léxico le permite no solamente una comunicación adecuada, sino que también científicamente se sabe que las neuronas, las dendritas, los axones, que son donde se hace la conexión del cerebro, pero eso es lo que estimula la inteligencia. Entonces, hay que combinar también la parte teórica con la parte práctica. Que el estudiante no solamente conozca todos los aspectos geográficos de los ríos y de las capitales, cuando desconoce, desconoce su San Francisco de Macorís. Yo estoy en parte con Eugenio María de Hostos, que Eugenio María de Hostos en su educación racionalista partía de que el metro, pues vamos a medir, vamos a medir, vamos a ver cuánto en esta calle tal, o sea, la vivencia, la vivencia. Eso nos ayuda bastante. Ya, gracias a Dios, se está dejando un poco atrás la memorización, el repetir mecánicamente, no la memoria, porque la memoria es un valor. El tener una memoria y tú un texto, poderlo repetir, eso es muy importante. Pero lo importante es la conceptualización, como de un texto largo, yo puedo expresarlo en dos líneas, en un segundo, y que sea certero. Entonces, ese paso es sumamente importante. Hay que romper ese elemento, esos esquemas tradicionales de repetir bla, 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 y ponerle nota al estudiante. Eso no es conocimiento, eso no es conocimiento. El verdadero conocimiento es la transferencia de que ese conocimiento sea ya modificado, expresado de otra manera, porque ese es el que es duradero. Otro reto de la educación es definir la política educativa, que se va cambiando, o de un gobierno a otro, o de un ministro a otro, y además los planes de estudio. Entonces, tú ves que cambian los libros, que cambian, y todo eso es recurso gastado, inconveniente para los padres. Entonces, hay que definir muy bien esto. Y además, claro, gracias a Dios, que se están preparando los docentes, los docentes, tanto para la modernización, la tecnología, como además para poder trabajar los nuevos planes y proyectos educativos. Hay que persistir, no puede ser que se gastan millones en tres años, y ya asuntos valiosos lo echan a un lado y viene otro invento, otro invento, otro invento. Así no vamos a llegar nunca, no vamos a llegar nunca a tener que se diga, en estos diez años se logró ya que el estudiante pueda operacionalizar un contenido y pueda asimilarlo y hacer lo suyo, que es lo que en filosofía decíamos siempre, la vida intelectiva, la vida intelectiva, del texto al razonamiento, del razonamiento a la expresión. Entonces, hay que seguir trabajando con esto. Y cuidado, porque por ejemplo ahora se están en la evaluación de los docentes, tratar de que la política o la politiquería no influya en eso. Yo he sido siempre radical en ese asunto. Nadie me diga a mí, ayúdeme en esto, tal cosa. No, 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 vaya al examen y pase. Y entonces se siente ahora que ha habido como unos escándalos y una cosa en relación a eso. Y da mucha pena, da mucha pena. Por ejemplo, yo que trabajé tantos años en el centro universitario, conozco muchachos que tienen luces, luces para ser buenos educadores. Y sin embargo, no pasaron, no pasaron. Entonces, todo eso hay que preguntarse cómo es, cuál es el mecanismo que se utiliza. De las falencias del sistema. Entonces, tú encuentras personas que no tienen esas luces y que están. Entonces, así no se puede. Así es. Entonces, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante conversatorio. Un mensaje final ya con relación a lo que tiene que ver con esta producción de Telenor. Sí, porque estamos con el aniversario de San Francisco de Macorís. Entonces, yo quiero que ese pueblo querido, ese pueblo nuestro, siga amando a San Francisco de Macorís y a la provincia de Duarte. Que procure siempre la belleza de la ciudad. Que procure que sus ciudadanos sean cada vez más sabios y más trabajadores. Que tengamos un San Francisco de Macorís competitivo con otras grandes ciudades. Porque así la República Dominicana, podríamos decir, que luce con mayor esplendor sus valores, su bandera, su himno. Y así honramos a tantos maestros y a tantos prohombres de nuestro San Francisco de Macorís y de nuestra República Dominicana, que dieron el todo por el todo. Entonces, un San Francisco de Macorís hermoso, inteligente y productivo. Y sobre todo, tomando como centro a Dios. Así es. Muchísimas gracias a la maestra Lucelene Plata, quien nos ha acompañado en este conversatorio sobre lo que es el desarrollo educativo de San Francisco de Macorís. Usted continúe disfrutando de toda esta programación a propósito del 243 aniversario de la ciudad de San Francisco de Macorís. Telenor presentó ¡Gracias a todos! Gracias.